Quise que su mano fuera mi mano Pronto aprendí lo que era cariño, pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era ternura, pronto en la playa te digo adiós María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad En la playa te ven llorar, tu ternura fue con el mar Quise que su mano fuera mi mano, quise que sus ojos fueran mis ojos Quise que su boca fuera mi boca, quise que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura, pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño, pronto en la playa te digo adiós María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad En la playa te ven llorar, tu ternura fue con el mar Tu carita se parchitó, tu mirada se oscureció En la playa te ven llorar, tu ternura fue con el mar Ya no tienes felicidad, vas buscando la soledad La playa te ven llorar, tu ternura fue con el mar